Ayer fue presentado oficialmente, fue aquí en nuestra provincia. A partir de hoy tenemos un nuevo billete, el de 50 pesos. Su imagen es la del cóndor andino y por esto la presentación se hizo en la Reserva Natural del Divisadero Largo. Es el quinto integrante de la familia de animales autóctonos. Y va a coexistir con los otros del mismo valor que circula. Es la presentación del billete de 50 pesos argentino, digamos, el billete nuevo con el diseño nuevo. Donde incorpora, como ya ha pasado con los otros billetes, un ecosistema con flora y fauna nativa de alguna ecoregión de la República Argentina. Y en este caso en particular, la gerencia, digamos, del Banco Central de la República Argentina eligió presentar este billete en Mendoza porque tiene dos características que nos atan mucho a lo que contiene ese billete. Uno es el cóndor, como animal representativo de los Andes, pero fundamentalmente de la provincia de Mendoza. Y en el reverso, digamos, del billete tiene ni más ni menos que la concagua. Así es que, bueno, para nosotros es un orgullo, digamos, poder estar representados en un billete de la República Argentina con estos dos elementos que nos representan como mendocinos, digamos. Estamos hablando del ave voladora más grande del mundo, un animal endémico, decimos nosotros, exclusivo de Sudamérica, de Venezuela, Tierra del Fuego y de la cordillera al mar, uniendo los dos océanos. Hablamos de un animal que durante miles y miles de años ha sido considerado y es considerado un animal sagrado por todos nuestros pueblos originarios que han vivido durante miles de años en armonía con esta especie que cumple, además de este rol cultural irreemplazable, un rol ecológico también insustituible porque es el animal que se alimenta de carroña, de animales muertos y de esa manera limpia los campos de posibles focos de infección. Me encanta que la gente pueda, de alguna manera, en base al billete, recordar quiénes son nuestros cóndores, la importancia de cuidar toda nuestra biodiversidad.